El día que te vi, que te conocí, me enredé en tu pelo, diablo que veneno, tu traje ahí, don't fuck it baby, ahora nos comemos, que el weekend enteró Pa' que adentro de las palmas, no me llames, van y caile, pa' que me hagas to' esos bailes, ya en tus pusiles, el braile, mientras prendo to' en el aire, yo Timothy y tú mi caile, la sabana de designer, pero en tu cuerpo es el baile y ya Sale sola, el vestido deja ver esa pistola, que tiene tatuada en su piel y me mola, no cubanes y chaceres que pola, dime pa' que ta' Sale sola, el vestido deja ver esa pistola, que tiene tatuada en su piel y me mola, no cubanes y chaceres que pola, dime pa' que ta' Esa carita que tiene, esto que ir, y el que pesito que tiene también, te llevo camino directo a mi cama, te quiero romper, ese tóxico temblando parece que quieres llover, me piso depreso y este papel yo me meto en el papel, ella es más fina, más puta, más necesita, más se lo disfruta, le dijeron que era prohibido, pero me la cinco como prostituta Porque yo soy un bandido, porque tenés mi demonía, porque esta noche contigo, se va a quedar pa' la historia Aquí adentro de la palma, no me llames, ven y caile, pa' que me hagas tú eso, pa' leer yo en tu pusileres, brale, mientras prendo tú en el aire, yo Timothy y tú mi caile, la sabana de designer, pero en tu cuerpo es el baile y ya Sale sola, el vestido deja ver esa pistola, que tiene tatuada en su piel y me mola, no cubanas y chaceres que pola Dime pa' que ta' Sale sola, el vestido deja ver esa pistola, que tiene tatuada en su piel y me mola, no cubanas y chaceres que pola, dime pa' que ta' Y yo me caigo como la nieve en Dublín, sin César Valentín, Rosa Roja y la Supreme, que trae puestos cometibles y yo como si fuera son chin, derrite ese son sin pa' comer su Burger King Dale baile y trépate encima de mí, esa naca la quiero sacar por la TV, yo sé que sale sola, tú eres una gata gantel y cuando tiene ganas siempre me busca a mí, baby Sale sola, el vestido deja ver esa pistola, que tiene tatuada en su piel y me mola, no cubanas y chaceres que pola, dime pa' que ta' Sale sola, el vestido deja ver esa pistola, que tiene tatuada en su piel y me mola, no cubanas y chaceres que pola, dime pa' que ta' Salide salsa, el trago que mola, sentí music, dime, nos mataŒak